mis hermanitos como estan bienvenidos a tutos cumbieros y mas ya saben el canal que le da la honra y gloria a nuestro dios bien esta vez quiero compartirles el tutorial de la cancion bella historia de los pintores en cristo pero bueno es el acompañamiento la tuba y la charcheta sabe es esto para que me entiendan la charcheta es esto y la tuba es esto sale es el pues eso es lo del genero duranguense asi se acompaña entonces los pintores en cristo pues lo tocan de esta manera entonces este pues se los quiero compartir porque ustedes me lo pidieron si ustedes tambien quieren que saque la melodia pues comenten alla abajo y sacamos la melodia los arreglos y pues van a tener los arreglos y pues el acompañamiento asi que bueno si ustedes lo quieren pues comenten aqui abajito en la cajita de comentarios sale asi que un saludote para todos ustedes un saludo para chiapas de donde son los pintores en cristo y bueno muchas gracias por seguir mi canal gracias por suscribirse gracias por su apoyo gracias porque me comentan siempre en el face me mandan mensajes muchas gracias los quiero mucho en verdad muchas muchas gracias asi que bueno si es el primer video que ves ya sabes picale ahí donde dice suscribirse y suscribete para que no te pierdas de los videos que estoy subiendo la cancion de los pintores en cristo esta en el tono de re mayor tiene un la mayor si menor sol mi menor vuelve a la mayor va a tener un la sostenido mayor al final va a caer a do y a re para terminar sale y bueno ahorita les voy diciendo como va de este lado vamos a escuchar la cancion y la seguimos va sol la si sol la y caemos a rey vamos a entrar a sol solo quiero contarte una bella historia de un fiel amigo que me enamoro vamos a escuchar la cancion y lo que nos vayamos sois mejor hasta aquí g namoro su perdieron que fallar su amor sino que me enamoro no se înccio nya Jesús entendió su vida, y ahora soy feliz porque a ti vendí, gracias Señor, que no me des, no me des, solo quiero contarte una bella historia. De aquel amigo que me enamoró, puedo decirte que cambia la sabiduría, que transformó mi corazón. Jesús entendió su vida, y ahora soy feliz porque a ti vendí. Música Ahí va. Perdón, ahí era re, ¿sale? Y ahí quedó, al final este... ¿Vale? Bueno, pueden hacer. Música Y bueno, así es, lleva un poco más de figuras, pero lo saqué pues un poco más facilito, ¿no? Porque aquí en la tuba lleva más figuras, así que pues lo saqué facilito. Ya como lo vieron, empezamos en sol, eh... Música ¿Sale? Es como en el principio, los pianos se hacen... Música Y este arreglo... Música Música ¿Sale? Música 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 ¿Sale? Se bajea Sol con Re, La con Mi, Si menor, Si con Fa sostenido y Re con La. ¿Sale? Otra vez. Ahí está, ¿sale? Entonces, y bueno, continúa, entramos en el, solo quiero contarte una bella historia, Si menor, de un fiel amigo, que me transforma en amor, ¿sale? Y bueno, ahí, solo quiero contarte una bella historia, de un fiel amigo, que me transforma en amor, ¿sale? Solo quiero contarte una bella historia, para me transforma en amor, ¿sale? Bueno, es cuestión de que vayan, es que yo me trabo si lo hago lento, entonces la verdad es de que luego a veces no lo puedo explicar muy lento, pero esos son los tonos, lo voy a bajar para que me vean aquí. Y puedes decirte que cambian las vidas. Todo es lo mismo Para, 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 para Es Jesús el que dio su vida por mí Perdón Es Jesús el que dio su vida por mí Y me transformo en mi cama La, 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 la Es Jesús el que dio La, si menor Ahora viene mi Sol, mi menor Y el final La sostenido, este la sostenido I, do, i, re, i ¿Sale? Pues así, así va ¿Cómo, cómo les explico? Para acompañar la, 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 la La, el acorde Por decir re Se, se, se bajearía con Con re y la ¿Sale? ¿Sale? La con mi Si menor Con, con fa sostenido Si y fa sostenido Sol con re Mi con, con si Y la sostenido La sostenido con, con fa Do con, do con sol Y otra vez re con, con la ¿Sale? Y toda la canción es lo mismo Nada más que pues tienen que ir agarrando La, la, la cuestión de Ay, perdón Es Jesús El que dio Su vida por mí Le transformamos Su plica Ay, perdón La, 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 la Está fácil, nada más Pues vayan agarrando la onda Y bueno si tienen alguna duda Pues aquí déjenlo en la cajita de comentarios Y yo les explico Así que espero que les haya ayudado Váyanlo haciendo poco a poquito Es lento todo esto En el principio vieron como movía las manos Pero pues es totalmente lento Entonces háganlo poquito a poquito No se desesperen Porque esto del teclado siempre va a ser Con mucha dedicación Así que háganlo despacito La tuba siempre tratenla Porque pues la mano izquierda está haciendo otra cosa Y esta otra Entonces tiene que Ya cuando pueda Y es Jesús el que dio Su vida por mí Me transformó Obligado Ese adorno es Sale y se queda en la Y calla re ¿Sale? Así que bueno espero que les ayude este tutorial Un saludote a todos ustedes Hasta la próxima